¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con Crystales, vamos a continuar y, vale, teníamos que ir a Crystallis, bueno, teníamos que buscar a Paulina para que nos llevase a Crystallis. Estábamos en Cinder, Cinder está fatal y había, la emperatriz había encontrado un huevo de dragón, bueno, había hecho eclosionar un huevo de dragón que había ahí, que decían que era una roca de no sé qué, y no era una roca, era un huevo de dragón. Y ahora la emperatriz tiene un dragón. ¡Yay! Así que nada, ahora tenemos que ir a Crystallis, que creo que es la capital, creo que ya no nos debe de quedar muchísimo de juego, pero bueno, aún queda un poco. Así que, pues vamos a aprovechar y jugar. Sé que los horarios últimamente son un descontrol, cuidado, Nero. Son descontrol, no. Sé que hay poco contenido de cada juego, pero si queréis muchos juegos es lo que hay, no puedo hacer otra cosa. Yo no puedo traer más de un vídeo al día porque no me da la vida, yo tengo muchas otras cosas que hacer. Entonces, esto es lo único que podemos hacer si queremos terminar los juegos actuales, que bueno, yo quiero terminarlos, ¿vale? Entonces, pues bueno, a Paulina la tenemos aquí. Así que vamos a ver qué nos cuenta. Estoy un poco afónica, perdón, estoy yendo un poco a trabajar en doblaje estos días y se me resiente un poquito la voz. También por eso los vídeos no son tan largos y tal, porque, pues bueno, cada uno tiene sus limitaciones. A ver, Paulina. Bueno, a ver, el gran héroe. Llévanos a cristales. Me gustan mucho Zash, es muy mona. Perdón, que me estoy peleando con el gato. ¡Very trendy! Estoy de acuerdo, Paulina. Nada es peor que el calor. Vale, pues, pues llévanos, no sé. Vale, bueno, pues supongo que voy a hablar con todos. Vale, me vas a reñir si intento hablar con cualquiera, ¿verdad? Ah, pues no. Mejor que voy a hablar con Cristales. ¿Qué es lo más difícil para topar el cataclysm? Recuerda tus lecciones. Incluso en la época de tiempo, no hay limitaciones en lo que podemos... No estoy seguro de que podamos derrotar los emperes. Pero eso no significa que no deberíamos intentar. No es solo luchando las batallas que estamos seguros que vamos a ganar. Es sobre reconocer que tus poderes solo pueden siempre resolver todo. En Cinder, tu poder no era suficiente para salvar la ciudad. ¿Cómo podría ser? Pero todos nos dejamos y ayudamos. Bueno, tienes razón. Ay, perdón. ¿Christopher, me cuentas algo? ¿Y qué vas a hacer? ¿Volver a Santa Clarita? No, ¿verdad? No me vayas a dejar tirada. Es solo... Es solo... La vida es tan grande, ¿sabes? ¿Sabes? Hay mucho más dentro de lo que había pensado. Toda la angustia... Toda la odio que sentí sobre mi hermano. ¿Ahora? No sé. De alguna manera parece tan... pequeño... en comparación con todo lo que hemos visto. Eso debe ser estúpido. Suena a mí como que has creado mucho. Que ya era hora también, pero... Qué mono tío, es súper mono. A mí me gusta mucho. Pues más de mil. No sé. Gracias. 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 No sé. 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 Es muy mono. A ver, Matías. Venga. A dormir y a llegar a Cristalis. No sé. Es que mola lo de hablar con los compañeros y tal. Porque, pues yo qué sé. Entiendes un poco más el trasfondo de ellos y tal. A mí me gusta. Venga, Paulina. Ahí estamos. Ahí estamos. En Cristalis. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Allí, já. Entraré... will play by your side. I am not one to display affection. That's said, even I agree with the sentiment. Vaya optimista Pues sí, un poquito sí, la verdad Vale, pues venga, vámonos a Cristallis A ver qué nos encontramos por aquí Supongo que esto es Ahí hay como, bueno, había como una iglesia al lado Igual tendría que haber ido primero ahí Pero bueno, mira, vamos aquí Y si no es, pues ya iré al otro lado No pasa nada más que estos tiempos de carga infinitos Que tiene este juego Qué bonito es, la verdad Es muy bonito Cristallis Oh no, we're too late La última opción me parece buena Vale, perdón por el cortecillo Porque es que pasó el gato corriendo Y me desconectó los auriculares Y los tuve que volver a conectar Nada, perdón Decía que esto parece entre ciudad y mazmorra No sabría decir Voy a ir a por ese cofre de ahí Ya que está Y que, no sé, no veo No tengo la partición de presente, pasado o futuro No sé si significa algo A ver Uy, mira, otro cofre Collar no sé qué Vale, espérate Que esto es equipo Prevenir los efectos tóxicos del pulmón vitre O resistencia al veneno Y el otro que tengo Aumenta ataque mágico y defensa mágica Pues le voy a poner este a esta Este me baja el ataque mágico Aunque me suba la defensa mágica No me interesa Este Más de lo mismo Aumenta ataque mágico tal Me baja defensa Nada, es lo mismo Nada, los dejo así y ya está A ver No encuentro nada Ni nadie, ni nada No sé Bueno, ahí hay alguien Pero parecen soldados No sé Hola, buenos días Dios, qué diseño tan bonito Pero no me dicen nada Por mucho que su diseño sea bonito Si no me hablan De poco me sirve Parece Ostras, ¿dónde está? Hombre, a ver si Sí, sí, qué importa Me atacan Otra vez tú Igual debería matarte Cuando puedo, ¿eh? Cuando pude Igual debí matarte Cuando pude Ala Ya no hay barrera Ya no hay barrera Ya no hay barrera La han sellado Venga Maldito gato Vale, se la han llevado Y tengo que ir a la catedral, ok He visto un cofre por ahí abajo Que voy a mirar a ver si puedo pillarlo desde Por aquí, ¿veis? Ahí hay un cofre que se puede coger desde aquí Así que vamos para allá Muñequeras de acero oscuro Sí, sí, sí Más 20 de ataque Más 10 de defensa Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Es que este no me interesa que tenga ataque tampoco Le sube la defensa pero le baja el ataque mágico No me interesa Ah, mira Este tiene otra vez las muñequeras igual Me baja ataque mágico Pero me sube defensa Sí, vida Venga, le voy a poner esto Venga, así Los vamos a dejar así Vale Vamos a ver si llegamos hasta la catedral Y me explican algo No me explican nada últimamente A ver Uy, aquí hay un punto de guardado Que voy a utilizarlo Pero vamos a seguir un poquitín más Que me he picado No sé Quiero ver qué pasa Estas, las lances de cristal No cuentan nada Vamos a meternos ahí Si es mazmorra sí que pararé Pero si es historia Seguiré un poquito ¿Vale? No, parece Que mazmorra no es Hay como una barrera Estas no me dicen nada Supongo que tendré que llegar ahí Bueno, pues por aquí no Ah, me ¿Hay encuentros aleatorios? Pues igual sí que es mazmorra Me fascinan los tiempos de carga De este juego Rompen un montón Lo siento ¡Ánimo! Me da tiempo a echarme la siesta En serio, de verdad Adoro este juego Pero esto No me parece lógico Ni normal ¡Venga! Mira lo que me ha durado Son bastante débiles Vamos al grande Bueno, pues los chorros A presión mismo ¡Uh! Ha vivido uno Pequeñajo Voy a atacarle normal Porque de todas maneras Esto ya está Hechísimo ¡Venga! Esto está hechísimo No me mola mucho Que haya encuentros aleatorios No por no hacerlos Sino porque Rompen mucho el ritmo del juego Sobre todo por los tiempos de carga A estos infinitos Que hay Voy a tirar por aquí Que pareciera que fuera por aquí ¿Qué es esto? A ver Restaurar Si lo revierto Tiene esto Y si le doy a decaer Bueno, no sé Voy a irme para allá Que parece que es la entrada De la catedral Y a ver Y a ver qué pasa Ah, claro La catedral Pero es que está Está feo Está derrumbado Más encuentros aleatorios Venga, toma lo que tengo Que me arranco los auriculares Mientras estoy grabando No me cazas La madre se lo parió A ver ¿Qué mierda es eso? No, en serio ¿Qué mierda es eso? De la derecha Ay, no le he matado Uno menos A estos voy a tirarles el agua A ver si les hace algo Inmune Cero, cero Absorción mágica Vamos, que no Se convierten en agua Y en veneno Vamos a por este pequeñajo Vives Si vives Vale Voy a matar al Al este Joder, bueno Pues no, no lo voy a matar Porque ataque mal El de allá Lo absorberá Pero quería recordar Que los Que los de veneno Eran débiles a agua Sí Los de veneno Eran débiles a agua No pasa nada Este me lo cargo yo ahora No te mueres todavía Madre del amor hermoso Que aguante Señor Voy a ver si atacándole normal Hace algo Algo le hace Pero patata Vale Uno menos Vamos a meterle Esferas del trueno Que yo creo que con eso Lo mataré Vale Es débil a eso O bueno Por lo menos le afecta Vale Estaba a dos de vida O sea Le ha hecho así Y ya está No sé si habrá que tirarles Un ataque mágico O qué Por ahí no puedo entrar Porque está la barrera Entonces No sé si necesitaré Esto Estaba mirando Si lo podía empujar O alguna cosa Pero la verdad Es que no tengo Ni la más remota idea De qué tengo que hacer No lo sé No lo sé Me vais a perdonar Pero creo que voy a ir a guardar Estoy un poco despistada Y Y ya miraré yo Fuera de cámara Cómo tengo que Cómo tengo que hacer eso Porque la verdad Es que no se me ocurre Alá Cuánta gente O qué Cuánta gente Tú se toda junta Vale Este ya está muerto Un poco le quedaba A estos Les vamos a tirar La burbuja Bueno Los chorros A presión Que parece que No les gusta Nada Y me voy a cargar Al pequeño Del otro lado Porque es que A los otros Les tiro La magia Y les doy a todos Venga Chorros a presión Para vosotros Vale Cascarla a todo el mundo De aquí Muérete Pesado Pues no ves que estás Solito ya Que no hay manera Vale Pues gente Lo vamos a dejar por aquí Yo voy a ir Yo sola a guardar Vale Simplemente voy a guardar Y ya está Y El próximo día Pues vemos Vemos cómo pasar de aquí Porque pues yo ahora mismo No estoy nada concentrada Y Y no sé qué tengo que hacer Vale Así que lo dejamos por aquí Yo simplemente me voy Hasta el punto de guardado Y ya está Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao